En el turno del presidente del Poder Judicial, Víctor Ticona, quien encabezó la ceremonia por el Día del Juez, reveló que durante el último año se han impuesto 2.703 sentencias contra funcionarios por el delito de corrupción. Destacando progresos y con cifras que demuestran la lucha frontal contra la corrupción, el presidente del Poder Judicial, Víctor Ticona, reveló que más de 2.500 funcionarios fueron sentenciados durante el último año. Durante el último año y medio se han impuesto un total de 2.723 condenas por delitos de corrupción de funcionarios, siendo los delitos de mayor incidencia o hecho pasivo, peculado y colusión. En ese mismo sentido, en el ámbito del control interno del Poder Judicial, el magistrado informó que los jueces no estuvieron exceptos de estos procesos. El Poder Judicial ha solicitado al Consejo Nacional de la Magistratura durante el año 2015 la destitución de 31 jueces por grave inconducta funcional, sumándose en este año el pedido de destitución de siete magistrados superiores y especializados de diversos distritos judiciales. La ceremonia por el Día del Juez, que se realizó en el Salón Vidaurre del Palacio de Justicia, sirvió también para enarbolar una cultura de no violencia contra la mujer y los jueces somos gestores de cambio a través de sus decisiones, anotó. En este año, las salas penales permanentes y transitorias de la Corte Suprema de Justicia de la República han emitido 203 sentencias condenatorias por delitos contra la libertad sexual, en las cuales se han impuesto cadenas perpetuas y penas privativas de la libertad. Asistieron a la referida ceremonia la presidenta del Congreso, Luz Salgado, el presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, Guido Águila, el presidente del Tribunal Constitucional, Manuel Miranda Ganales, entre otras autoridades civiles, políticas y militares.